La Ano Deportivo, 22 de julio de 2018, 6 y 50 El nadador potosino Jorge Andrés Viga César, impuso su segundo récord mexicano dentro de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, esta vez en los preliminares de los 50 metros Mariposa y avanzó a la final para buscar la medalla representando a México. Con un registro de 24,01 segundos en la prueba preliminar, Viga César impuso récord nacional y avanzó en la cuarta posición de la clasificación general para pelear por las medallas con Trinidad y Tobago, Guyana, Venezuela y Colombia. El primer récord del potosino fue en los preliminares de la prueba de 100 metros libre con 49,07 segundos donde consiguió la medalla de bronce. Por su parte el potosino Andy Sianyan Songhan terminó en primer lugar los preliminares de la prueba a 100 metros dorso para avanzar a la final con 55,94. De igual forma en las preliminares de los 200 metros Mariposa María José Mata Coco avanzó a la final de esta prueba con y buscará la medalla de oro para México. S-Q-U-A-S-H-I-S-T-A-S-P-O-T-O-S-I-N-O-S avanzan a semifinales en dobles los escuasistas potosinos César y Arturo Salazar se colocaron en la ronda de semifinales en la modalidad dobles en la subsede de Cali donde enfrentarán a Bermudas este lunes lunes a partir de las 11 y 30 horas. En cuartos de final vencieron a los representantes de Guyana Sunil Set y Ray Khalil por 2 a 0 en parciales 6 a 11 y 8 a 11 para lograr su clasificación. R-A-C-Q-U-E-B-O-L-I-S-T-A-S Longoria y De La Rosa continúan con paso, firme Paola Longoria López venció a la representante de Costa Rica Maricruz Ortiz por 2 a 0 en parciales 15 a 1 y 15 a 4 avanzando a la ronda de 16 que se celebrará este lunes 23 de julio. La deportista potosina jugará su partido preliminar en dobles junto a Samantha Salas enfrentando a Costa Rica para pelear pase a cuartos de final. Por su parte Daniel De La Rosa ganó su partido preliminar ante Robin Romero de Costa Rica por 2 a 0 en parciales de 15 a 0 y 15 a 0 y con este resultado avanza a la ronda de 16. En dobles junto a Álvaro Beltrán enfrentará a Colombia por la calificación a cuartos de final.